¿Con Freddy? ¿Qué raro no revé? Pues eso me dijo. Que Freddy la había invitado a la entrega de diplomas. Chido, creo. Pero ¿y cómo van las cosas en la oficina? Mi amor, ya me lo preguntaste hace rato que hablamos. ¿A poco extrañas la oficina, mi amor? Pues sí, la extraño mucho porque me siento muy inútil, Pancho. Entiéndeme, yo tenía actividad ejecutiva y ahora no hago nada más que sentirme mal. Entiendo, mi amor. Pero mira, a ver. Primero que nada, no eres ninguna inútil. Estás ocupada en la labor más importante de tu vida. Estás gestando a dos criaturitas maravillosas. Mi amor, si el embarazo es algo tan lindo y en tu caso es por partida doble, ¿por qué estás así, hombre? Ya, ya lo sé, Pancho. Me encanta la idea. Ya no sabes cómo deseo que llegue ese momento. Y el momento de tenerlo sin mis brazos. Pero es que no sé, nunca me había sentido así, Pancho. Lo que pasa es que nunca habías estado embarazada. Iré a dos por uno. Ay, Pancho, mi amor. Mi amor, me imagino cómo te sientes. Pero ¿sabes qué es lo mejor, mi amor? Que al rato te caigo por allá y te voy a abrazar, te voy a apapachar. ¿Quieres? Sí, Pancho, sí. Sí, necesito que me abraces. Oye, ¿y por qué no me cuentas, aunque sea de la oficina? ¿Sí? A ver, ¿qué quieres saber de la oficina, pues? Pues no sé, cualquier cosa. Bueno, pues por aquí, por aquí todo está tranquilo. ¡Ay, solo la nueva noticia! Ya vino la dichosa auditora. ¿La fea? No, hombre, resultó que no es nada fea. ¿Cómo? Todo era un chisme, porque no es fea, Rebe. ¿Es guapa? Pues sí. La neta, estará entre tres piedras. ¡Ay, no, Pancho, no se vale! ¡No! ¿A dónde vas, Rebe? A la oficina. Ah, pero que ya no ibas a ir. No, es que esta vez sí tengo que ir. ¿Por qué? Porque necesito conocer a la dichosa auditora. Ah, sí. Hoy la conocí. ¿Cómo es? Pues normal, una señorita elegante. Ay, pues según tu papá, esa señorita está rete tres piedras. Ay, Rebe, no me digas que... ¿Será Ana? Pues yo creo que sí, porque te mostré con Chela. Voy a hablar con ella. Sí. Bueno, no vas a ir manejando, ¿verdad? No, 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 no. Voy a pedirle a Gonzalo que me lleve. Bueno. Ven. Luego me cuentas. ¿Qué onda, eh? Sí, Lupita. Muchas gracias. Vámonos. Ay, no, estoy horrible. Horrible, ve nada más esta cara. Permiso. Mi amor. Permiso. Ay, no. Ay, pero sí está guapísima. ¿Qué pasa, mi amorcito? ¿Qué tienes? No sé cómo que quiero llorar, Pancho. Ya me di cuenta, princesa. Yo soy Isabella Ruiz. Mucho gusto. Mucho gusto, Rebeca Treviño. Bueno, yo creo que me retiro, Pancho. Ándale, bella. Mucho gusto, Rebeca. Con permiso. Que le vaya bien. Le dijiste bella, Pancho. Y en mi cara. Lo que pasa es que se llama Isabella. Pues entonces yo le puse bella, sí. Ay, pues sí, es que... Es que... Es que... Bueno, me queda muy claro, ¿no? Ay, ya, Pancho. Ay, por eso yo decía. Es que la fe está guapísima, Pancho. Ay, no. No puede ser. Mi amor, mi amor. ¿Por qué lloras? ¿Porque está bien guapa? Pues sí, por eso. Porque yo soy un luchador de zumo. Porque soy una cisterna, un tinaco. Mi amor. Por el amor de Dios. Y tú eres lo más hermoso que hay en el universo, Yanetza. Y vamos a tener a los bebés más guapos del mundo. Ay, sí, me lo dices nada más porque me quieres, Pancho. ¿Nada más? Ya me viste bien, Pancho. ¿Ya me viste? Te veo todos los días. Y mientras más te veo, más te amo, Rebe. Ay, Pancho, perdón. Yo te amo otra cosa. A ver, mi amor, te sirvo más agua. Ay, ¿cómo la han ver? ¿Cómo la ves? Pero es que no entiendo, Pancho, si Lamberto es el contador de esta empresa. ¿Cómo es posible que estén mal sus documentos? Es igual como dicen. En casa del herrero, ¿hacia dónde palo? Es que, en cuanto lo sepa, se va a morir. Porque con lo pesimista que es... Sí, Monsi, de por sí todo el tiempo parece que le va a dar un ataque. Ay, pobre. Sí. Oye, Rebe, estoy pensando en algo. ¿Qué te parecería si invitamos a Isabel a cenar a la casa? Claro, claro, cuando quieras, Pancho. Mi amor. ¿Estás bien? Sí, Pancho. ¿Por qué voy a estar mal? ¿Por qué una mujer guapa, atractiva, inteligente, vaya a cenar a la casa? Ay, claro que no, Pancho. ¿Por qué voy a estar mal? Ay, mi puta. Mi amor. Princesa. Ay, ya. Princesa, nada. Lo sé, Temo. Por favor, perdóname, ¿sí? No me ofrecen nada de qué perdonarte, Rebe. Sí, pero nada más quiero saber si estás bien. Mira, Temo, lo que pasa es que este embarazo pues me hizo bolas las hormonas, ¿me entiendes? ¿Eh? Temo, yo quiero mucho a tus hermanitos. Estoy muy ilusionada de tenerlos. Son hijos de tu papá y esa idea pues me ilusiona mucho. Ah, ¿pero cuida con las hormonas entonces, eh? Bueno, cuando una se embaraza pues a veces las hormonas se vuelven locas y pues entonces de repente te deprimes y te sientes triste. Así, así, nada más, sin ninguna razón. No, pues chales. Sí, chales. Porque además de llorar por todo, me siento muy gorda, me siento fea, me siento inútil y... Y lo peor de todo es que me siento paranoica, Temo. ¿Paranóica? Pues sí, es como... como cuando sientes que alguien te está persiguiendo o algo así. Mira, Rebe, yo te quiero mucho. Y si es culpa de las hormonas, Pons, no es culpa tuya, ¿qué no? Mira, cada vez que necesites un abrazo odioso, no más grita. ¡Temo, necesito un abrazo odioso! Y yo vengo corriendo a dártelo. ¿Ya vas? Ay, Temo, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Temo. Sí, bebé. Te quiero, bebé.